San Valentín, en realidad, ¿a alguno de ustedes le importa qué pasó algún 14 de febrero, algún día, en algún mes, en algún año del mundo? A mí no. Yo lo único que sé es que aquí, en Piura, en todo el Perú también, se celebra el 14 de febrero como el Día de los Enamorados y el Día de la Amistad. Yo voy a salir a la calle junto con Manzanita, o en esta ocasión, mejor dicho, la Manzanita Rosada, sale conmigo esta tarde en Piura para preguntarle a todos los piuranos, a todos mis chocheras, a todos mis amigos, a todas mis yuntas, ¿qué opinan de San Valentín? ¿Con quién lo van a pasar? ¿Si tienen, si no tienen enamorado? Y algún par de preguntitas más que por ahí se me van a ocurrir, como por ejemplo... ¿Cuánto te gastarías en un regalo para esa persona que amas? Hola señora, ¿cómo está? Mire, usted sabe que estamos a punto de celebrar San Valentín, ¿cierto o no es cierto? Sí, sí. ¿Con quién está hablando por el teléfono? No, con nadie. ¿Con nadie? ¿Usted casada, viuda, divorciada, soltera, con enamorado, con novio, con amiguito cariñoso, con algo parecido? Estoy de paseo. Pero eso no se lo hemos preguntado. ¿De dónde es usted? A ver, ¿de dónde es usted? De Ecuador. Ah, ¿de qué parte de Ecuador es? De Loja. ¿De Loja? ¡Qué chévere! Loja, en Loja hay un museo de la música, ¿cierto o no es cierto? Sí. ¿Está también en el parque Chipiro? Chipiro. ¿Cómo se llama? Chipiro. ¿Hipiro? ¿En ese parquecito pasean de la mano también? Sí. Ay, 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 qué bonito. Y se puso en el viola. Entonces, ¿por qué está aquí en Piura? Cuéntenos, ¿de vacaciones? Sí. ¿Sola? No, con mis dos hijos. Ah, con sus dos hijos. Entonces, ese es un amor bonito también, ¿no? Pero usted la vio ahí bien entretenida con su WhatsApp también. ¿Por qué, ah? Dígame que no se están peleando, ¿no? ¿En serio? ¿Para qué se lo regales? Toma, ¿en serio? No. ¿No? ¿Es tu amiga? ¿Es tu amiga? Ya, entonces no te lo regalo nada. A ver, o sea, cuéntame. ¿Es tu amiga entonces? Tengo amiga. Ya. ¿Tienes enamorada? ¿O solamente tienes tu amiga? No, nada. Somos amigos. ¿Y qué vas a hacer este 14 de febrero? A conseguirme una chica. ¿Conseguir? ¿Te va a pegar tu amiga? No, tiene enamorado. No, pero ¿por qué le haces esto a tu amigo? No, se hace así de malo, pues. Ah, te esperándose enamorado, tú lo llamas. Ah, ya, sabes que lo llamas, estás que lo esperas, ya. Tú eres buena gente, buen pata, ¿verdad? Claro. A ver, ¿qué pensabas? ¿Que no me iba a sentar acá? Cuéntanos, ¿qué te gustaría que te regalen este 14 de febrero? ¿Qué te gustaría que te regalen este 14 de febrero? Un viaje. Un viaje. ¿A dónde? A Miami. ¿A Miami? ¿No pides nada? Algo blanco, ya. No, está chiquito. Algo romántico. Algo blanco, chiquito, romántico. Ah, Cabo Blanco. La tierra del Merlín, ¿verdad? La tierra de la pesca de altura, la tierra del mejor tubo del mundo. ¿O no? Ah, Cabo Blanco. Talara, la bajada del alto. ¿Sí? El mejor pescado. El mejor pescado. O el pescado más grande. ¿De cuánto tiempo que están felizmente casados o juntos? 23 años. ¿23 años? Muy bien. ¿Y qué es lo que me puede decir? ¿Qué es lo que tienen todos estos 23 años juntos con el señor? Bueno, nosotros tenemos dos dichosos, dos grandiosos hijos. Uno de 20 años, uno que tiene 14 años y ahora estamos justo del tour. Nos hemos ido hasta el Ecuador y estamos de visita. Nosotros somos de Huancayo. Nosotros somos de Huancayo. ¿De Huancayo? ¿De la tierra de Clavito? Ajá, es chela. Muy bien. Entonces, la felicidad. ¿Son momentos? Cuéntenos un poco sobre cuál es su apreciación del amor y todo. Entonces, el amor es paciencia, es construcción, es cariño, es ternura, es un día a día más compartir con tu pareja, ¿no? Sí. Y las palabras para la señora, pues. ¿Para el amor de mi vida? Sí, bien, gracias. El amor de mi vida. Que siempre me tenga paciencia, amor y siempre lo que compartimos los dos, el amor. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué tan solita? Bueno, hagamos como que estamos solos. ¿Cómo te llamas? Jané. Jané, ¿tienes enamorado, esposo? Ay, sí, tengo mi esposo. ¿Tienes esposo? Te voy a hacer una pregunta así bien, tenla ahí, por favor, ¿ya? Te voy a hacer una pregunta bien clara y concisa y quiero que la respondas con toda la sinceridad del mundo, ¿está bien? Ok. ¿Sabes qué? Está próximo 14 de febrero, ¿verdad? Ajá, 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 ya. ¿Cuánta plata te gastarías en el regalo? Mira la pregunta que te puse, ¿ah? ¿En el regalo? No sé, aún no. ¿Tú piensas que no es Navidad, no es Año Nuevo, no es 28 de julio, no es nada? Es el día del amor, el día de los enamorados, el día de los esposos, de la persona que amas, que adoras, con la que duermes todos los días y darías la vida por él, ¿verdad? Ajá, 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 ¿cómo es? ¿Cuánto gastarías en ese regalo? Bueno, mi esposo no es de las personas que les gusta mucho lo material. Día del amor, 14 de febrero, ¿tienes enamorada? Sí. A ver, toma, chapa. Palabras para allá, primero. Te voy a hacer una pregunta, bien sencilla y fácil. ¿Cuánto te gastarías tú en el regalo para tu enamorada, para tu flaca, para tu querida, para tu mamacita, para tu rica? ¿Cuánto me gastaría por lo menos, no sé, doscientos? ¿Medio sueldo, un sueldo, un sueldo y medio? Medio sueldo, medio sueldo. ¿Te gastarías toda tu gratificación? ¡Ata caño, no, pues! No, prácticamente un medio sueldo. Algo bueno, algo bueno. Algo bueno. ¿Qué le regalarías? No sé, un peluche grande. Yo siempre lo que quería, un peluche grande. ¿Un peluche con medio sueldo? Entonces no ganas mucho tampoco. Sí, sí, no, pues un peluche que quiere unos 500 lucas, más o menos. ¡Sumos! Un peluche de 500 lucas, eso me ha gustado. ¿Cómo se llama tu enamorada? Ani. ¿Ani qué? Ani Mireya. Muy bien. ¿Y tu nombre? Anthony. ¿Cómo vas a pasar este San Valentín, este 14 de febrero? Con mis amigos. ¿Pero tú no eras la que tenía enamorado? ¿Y la que iba a pasar con los amigos es ella? Ya sé, mira. Ya sé lo que va a pasar. Ella lo va a pasar con tú enamorado y tú con los amigos de ella. ¿Hace cuánto tiempo están felizmente juntos? Hace dos años. ¿Dos años? ¿Estás seguro? Sí. No, porque bueno, a veces... Ahora, nosotros estamos preguntándoles a la gente qué es lo que van a hacer en San Valentín. Y a la gente que tiene tanto tiempo juntos como ustedes. Preguntarles cómo hacen, cuál es el secreto y qué es el consejo que le darían a las personas que no tienen esa paciencia que tienen ustedes. A ver, sobre todo, ante todo, la confianza entre parejas para durar una relación. Ajá. Sí, la confianza. Tener una comunicación mutua, permanente, para poder no desconfiar el uno al otro. Te encontramos en el estudio nuestro amigo Darío, que le va a mandar un saludo a esa persona que ama, a esa persona especial, a esa persona que hoy le vas a decir todo lo que la quieres. Un saludo especial para Juliana, quien está en mi casa esperándome con el amor de mi vida, a mi futuro hijo. Entonces, quiero que le mandes esas palabras lindas que tienes para todas tus amistades, para toda la gente que tú quieres este 14. Bueno, que la pasen lindo, una feliz día de los amigos y que viva el amor. Ah, no, que ojalá este 14 la pasemos bonito, que sea algo especial, que cumplamos mucho más, que tengamos mucho más tiempo juntos, que... No llores, no llores. Ah, no, no, ella no va a llorar. Ella se va a llorar, ella se va a llorar. No, pues, no, y que todo nos vaya bien y que... Aparte que es el día del amor, ¿no? Aparte, saludo para mis amigos, para mis amistades, mi familia y nada, no, es realmente... ¿Qué le regalarías a ella este 14? Ya te estoy comprometiendo para que le digas el regalo que le vas a hacer. Con una cena romántica. ¡Guau! Mira, ya te aseguraste con la cena. Y tú, ahora te toca asegurarte a ti. ¿Y tú, qué le vas a regalar? El postre. Se muere de la risa, pero lo que no sabe ella es que es el día de la amistad también. Así vas a pasar sola el día del amor, porque no tengas enamorado, o alguien que te abrace, que te apachurre, que te beses. ¿Puedes tener amigos o no? Un montón. Entonces, ¿qué es para ti San Valentín en el día del amor, el día de la amistad? Más allá de los nombres que se le ponen, ¿no? Amor, amistad y todo eso. ¿Para ti? Aparte que sea mi cumpleaños. Tu cumpleaños es el 14 de febrero. Qué fecha para ser cumpleaños, ¿no? Imagínate, doble regalo. ¿Doble regalo? Pero en Cinecas y si no pasa nada con nadie, solita nomás, te compras acá a la vuelta, tu regalo. No, no puedes trabajando. Entonces que vas a pasar el 14 chambeando. Chambeando, como debe ser. Muy bien. Y las palabras para todos tus amigos, para todos tus brothers, tus chocheras, esos que no trabajan, que están ahí viéndote. Un saludo muy especial para una persona. Entonces, sí tienes. Es como que especial para una persona. Claro, pues. Entonces te estabas haciendo la loca, ¿no? De hecho, que me debe estar mirando, obviamente, ¿no? Un saludo muy especial para esa persona. La quiero mucho. Y nada, que la pase igual también. Para ti. San Valentín es todos los días, en realidad. Te amo.